Sí, hay que embargarle un poquito. En fin, podía ser una escultura, pero aquí ella está negro. Puede ser que esté lleno de nieve. Igual que este hombre. ¿Cómo se escarcharían las cejas o las pestañas? ¿Qué es? Ah, es como una copa reventada. Pero, o a lo mejor le dispararon. Ya ve que esa de mucha gente hace eso. Bueno, algunos hacen eso de la cámara lenta. ¿Pero qué jugo era? Ay, qué importa, me gusta. La Pinterest. Me gustó. Qué flexibilidad la de la comadre y lo que hay. Es este... Es un cosplay. Ay, valga. Es un auto punk. Esperamos de que... Esta no haya causado mayores. No inventen. Esta estuvo chusca. Estuvo muy buena. Bueno, a lo mejor es un tobogán. Un pequeño tobogán. Nadie sabe. A ver. Que son pedazos de madera pintados. Se ve bonito. ¿Qué dice 8? No dice nada. Dice lo que detecta el reconocimiento de voz en ese teléfono. Hola, pajarito. Hola, pajarito. Hola, tu apestoso pajarito. Vea. Este reconocimiento de voz. ¿A de él? Dios sabe. No sale ahí algún día de esos lugares. Se ven increíbles. Ando, parece oso. Está hermoso. Ah. Oh. Oh, el disfraz, está genial, la nena, me ha chocado esto, como fotografía está bien, pero de que me ha chocado la basura, me ha chocado la basura en las playas, hay que que se trompó, vos te anotan coches, ay, Dios mío, así estudian, lo que hacen en sus composiciones, no sé qué pasa, a menos de que éste sea novio de ella y ella esté rezongando, pero bueno, no creo que se haya caído, si no hubiese habido un movimiento aquí, pero quién sabe, tampoco soy experta, ahora que se pongan estos, este en tu cara, a ver, eso es lo peligroso, todo el mundo ha hecho eso, bueno, yo lo hice de chiquita, es que sí, no creo que no lo hayan, no, alguien no lo haya hecho. ¿Qué es? Ah, un operando, genial. Una pizza. Ella debe estar fascinada, porque debe ser una pizza grande, me imagino. Yo no sé por qué se deforman la cara así, que intentan probar que te puedes ver este mal poniendo así la cara, o que tiene un, ¿cómo se llama? Hay varios artistas que tienen este pequeño espacio entre los dientes frontales, tal vez eso quieren. La mujer barruda. Ay, uno puede ser hombre porque tiene pelo en pecho. Podría decirse que tiene muy bien definida esta parte, una barba de colores. A ver, también quiere tomar agua. Hola, comare. ¿Qué es esto? Yo salgo a la calle con algo así y me patean el trasero. Y me disculpo por la palabra, pero sí me patearían. ¿Esto para salir de la calle? No. A lo mejor para abrir un concierto de rock. ¿Tal vez? Carre, 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 carre. Oh, genial. Es este, ¿qué? La moto. La moto está chistosa. No por el simple hecho de los garabatos, sino que tiene un color diferente. Bueno, también los garabatos. Así he visto un voto de ese color. Oh, válgame, es un hombre muy alto. No me reconozco. Un manazo de esos se me mata. Ay, mira qué buen dibujo. No ha de ser sencillo hacer ese tipo de dibujos en la piel. Si algo le pasó en su cabecita, se ha de haber pegado. Ven, a lo que me refiero es ese cualquiera puede hacer caras. Hasta mi perro Cirelo puede hacer caras. Nunca sabré por qué lo hacen. ¿Qué o qué quieren demostrar haciendo? Bueno, sinceramente, solo una me hizo reír. Me fascinó. Yo todavía me acuerdo volverla. Saludos. Bye. Saludos. Saludos. Saludos.